Cuando sufrimos la pérdida de nuestro mejor amigo es algo muy doloroso y difícil de entender. Estamos acostumbrados a su compañía, a sus ladridos, y que llegue un día que todo eso se acabe puede ser un duro golpe para toda la familia. A continuación, compartimos algunos puntos que nos ayudará a sobrellevar la pérdida de nuestro mejor amigo. Comencemos. Número 1. Sentir dolor es válido. Nuestro perro Chihuahua es parte de la familia y su pérdida causa mucho dolor y tristeza. Es normal y válido sentir estos sentimientos, ya que muchas personas ven a su perro como un hijo. Número 2. Háblalo con alguien. Es importante que puedas expresar tus sentimientos y platicarlo con la persona que más confianza tengas. Esto te ayudará a sentirte mucho mejor y poder desahogar parte de tu dolor. Número 3. Que no te afecte lo que digan los demás. Existe mucha gente que no ha vivido la pérdida de una mascota o que no conocen ese sentimiento de tristeza. Para ellos les resulta muy difícil entender tu dolor y pueden llegar al punto de inclusive burlarse de tus sentimientos. Lo mejor es alejarse de estas personas. Número 4. Despídete de tu mascota si lo necesitas. Existen casos donde por razones médicas o naturales es necesario dormir para siempre a tu mejor amigo. Si tú lo necesitas, pasa un tiempo con él, habla con él y recuerda tener una actitud de agradecimiento hacia él por el tiempo que te acompañó. Número 5. Platícalo con tus hijos. Los miembros de la familia que más sufren son los niños. Es muy importante hablar con ellos y explicarles que hasta cierto punto la muerte es parte de la vida. Es muy importante la compañía de los padres para evitar crisis de depresión en los hijos. Número 6. Date tiempo para tener otra mascota. No traten de llenar ese vacío que dejó su perro chihuahua con otra mascota porque nunca lo van a lograr. Dejen pasar algún tiempo para que toda la familia asimile la pérdida y después pueden analizar adquirir otra mascota. Pero hay casos de familias que deciden no volver a tener un perro. Número 7. El dolor se irá, pero el recuerdo permanecerá. Tu perro chihuahua es único y especial. Tal vez con el tiempo superes la pérdida, pero su recuerdo permanecerá para siempre en tu corazón. Hay mucha gente de la tercera edad que todavía se acuerda de aquellas mascotas que los acompañaron a lo largo de su vida. No olvides suscribirte al canal, comparte este video y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!